Aquí estamos ya Regresé otra vez a caminar Miren esta belleza Se me hizo espectacular ahorita que iba caminando y la vi Obviamente no me iba a poder ir sin tomarle una foto o un video Está espectacular Esta guía se me hace como si fuera una sandía Por la forma en la que tienen sus hojas ¿Verdad que si tienen forma de sandía? Miren el cadáver que me encontré Ya estaba enorme Quien sabe si alguien lo pasó a aplastar O murió Esta planta la verdad que si me impresionó mucho Es la primera vez que la veo Nunca la había visto Las hojitas son así como tipo terciopelo Muy muy apapachables Y el color es muy intenso de esta flor Bellísima Cada color de flor que hay por acá En serio que si está Increíble Está muy padre la verdad Esta yo pensé que ya no existía Ya se las había enseñado en un video Está hermosísima su flor Es una enredadera también Le caminé desde la entrada Que es el kilómetro 5 Hasta el kilómetro 10 Que en total son 5 Pero me fui por el camino más pesado Que es caminar entre el camino de piedras Y ahí les voy a dejar unas fotos De qué es lo que se ve por ese camino Y ya al final les dejo fotos Con una cancioncita Para que no se aburran De las florecitas Que les tomé en foto Para que vean Cuánta variedad de plantas Se encuentra ahí Caminando en los miradores del cañón Espero que les guste Fuerte abrazo Espinosa Un, dos, tres, tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!